Hola Gatosaurios del Planeta de Tuno, yo soy Ceregato y me gusta el cereal, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un nuevo Tetsture Pack 1080k Vegetil ¿Por qué Vegetil? Es porque su temática de este Tetsture Pack pues es morado y Vegetil pues es morado, así que este tema de Vegetil no diga lo contrario Pero bueno, vamos a estar viendo primero los bloques, como ven tienen bloques, algunos animados, algunos no, como por ejemplo la Raystone, el oro, el diamante y la esmeralda son los que están animados Os sueltan un pequeño brillito aquí, si es animación, es animación ¿no? Y el mineral de, como por ejemplo el carbón, el de hierro y lápiz lazuli no están animados, pero todos los demás sí, o bueno todos estos minerales sí Así que están bastante épicos, Vegetil por este moradito, vean esto, este morado suculento, como ven la lava no cambia nada Y los bloques, o sea como la piedra normal de Minecraft, pues es color oscurita, así que está bastante épico Estarán viendo el puntero que también cambia, ahí estarán viendo el fuego, las partículas del fuego no cambia, pero pues son las normales Ahí estarán viendo el fuego que es como tipo morado con azul Y aquí estarán viendo las armaduras que están bastante épicas La armadura de diamante como ven, pues cambia de color Vegetil Aquí estarán viendo como se verían los ítems, o sea normales en su inventario, tienen los ítems normales de Minecraft Solo como acabo de decir, la armadura de diamante pues cambia en color Vegetil morado Y el diamante ahora es morado en vez de azul, ahora nos pasamos hacia acá para que vean las espadas Y bueno las espadas están bastante épicas, son PVPs 1080 acá Aquí estarán viendo la de madera, la de oro, la espada de piedra, la de hierro y la de diamante Que está bastante épica, la de diamante es la más, la más, las más Vegetil O sea la más épica es porque está el colorcito moradito Y bueno los ítems pues no cambian mucho, solo cambian la manzana dorada que ahora es color pues morada Vegetil La manzana normal, aquí estarán viendo las tres manzanas, se las enseño Aquí estaría la manzana normal que sería esta, que tiene el color rojo pero como un tipo rojo claro con oscuro combinación Aquí estarían viendo la manzana Vegetil y la manzana de noche Vegetil Están bastante épicas, el Tetsuropa como bien vieron en el título se llama Pulplo moradito Y aquí estarán viendo como estarían los ítems, la caída de azúcar Aunque ahorita se las iba a mostrar, no sé para qué la agarré Y todo lo demás no cambia, solo el pico, creo que las herramientas si que cambian Si que cambian, ahora son de esta forma, están bastante épicas Todo lo chetado es color Vegetil Ahora vamos a echar una pequeña flecha El arco cambia de arriba a abajo pero cuando, o sea no tiene la animación de cambiar de color como todos los arcos PvP Pero su animación de disparo está bastante épico, vean su animación Está bastante épica, aquí estaríamos viendo al golem como le damos al golem Ahí le pegamos y le pegamos, aunque no llega, ahí estarán viendo la animación de la caña Nos metemos y veríamos la enderpearl que es la misma de toda la vida El mechero, pues como ven así prende obviamente La poción es la misma y todas las pociones Igualmente son las mismas, no cambian mucho Si que cambia la interfaz como ven ahí estarán viendo la interfaz Aunque ahorita nos cambiamos de game mod Aquí nos pasamos hacia acá, estarán viendo como se vería la manzana en su inventario Y todas esas cositas Y como damos la interfaz como ven, o bueno la bolita Cada que estamos en un lugar seleccionado pues brilla de color moradito vegetil No sé por qué digo mucho moradito vegetil pero pues es moradito vegetil Aquí tendríamos como estaría la interfaz Como ven los corazones son morados como tipo corazones de modo hardcore Que si los pierdes pues ya no se te regeneran La mesa de encantamiento es igualmente vegetil Todo el Tetsure Pack es vegetil Vamos a ver los cofres Que como ven son transparentes así que no van a tener ningún tipo de problema en el PvP Está bastante épico Aquí estarán viendo y aquí estarán viendo las cosas Y la agua, ahorita como ven la agua se ve bastante cristalina Se ve bastante épica Ahora vamos a sacar un pequeño aldeano para darle sus guarrazos Ahí vamos, ok salí volando Pero bueno así estarán viendo el cielo, las nubes con el Optifine Obviamente si quieren tener estas nubes o que se les ve así Obviamente necesitan el Optifine Vamos a ponernos de noche para que vean como se vería de noche Bastante épico igualmente como una super galaxia Aquí le pegamos para ver las partículas Creo que voy a tener que hacer un mapa y poner un pequeño palo de poder Aquí como ven así se verían las partículas al quemarse Como ven no molesta nada en la vista Y así estaría todo esto Vamos a ver A ver Bueno ok Vamos a ver acá arriba como se vería Así se vería Vaya vistas Acá cinemática bien HD Y bueno pues es todo esto lo que les agrega al Tetsure Pack Está bastante épico Que pues sea moradito vegetil A la gente que le gusta el morado pues está bastante épico Todos los demás ítems como ven son los normales Los default de Minecraft Solo como que siento con un toque de Como que más detallado sus texturas del Minecraft Y bueno pues esto es lo que les agrega al Tetsure Pack Está bastante épico Las espadas y todas las cosas suculentas del Minecraft Y bueno no se olviden de dejar su me gusta favoritos Y suscribirse al canal si es que no está Recuerden que tienen mi Facebook y mi Twitter en la descripción También mi segundo canal y mi canal de Twitch Aunque casi ya ni hago directos Pero bueno no se olviden de dejar su me gusta Y nos vemos a un siguiente video Recuerden que pues el enlace de descarga lo tiene en la descripción Y nos vemos a un siguiente video Adiós El micrófono Seguimos una idea de lo que van a tener si lo compramos Si es que se lo van a comprarlo Como ven tiene sus almohadillas Su alfombrita O como quiera llamar Está bastante épico Unas 10 horas, 15 horas Mi vida se está en la pestaña